¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo, arrastrando mi sombra, donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola amigos, bienvenidos. A continuación, se da otra hilarante conversación entre Sancho y el otro escudero, quien insiste en que, como es costumbre en Andalucía, nosotros también hemos de pelear y hacernos astillas. Sancho asegura que él es uno de esos pacíficos escuderos y que no quiere ver su cabeza partida y dividida en dos partes. Es más, él va desarmado. Hay más que me imposibilita el reñir el no tener espada, pues en mi vida me la puse. Debemos recordar que, sin embargo, en la primera parte de Don Quijote, capítulo 8, parecía que Sancho sí tenía una espada. El otro escudero propone pelear con zurrones, pero Sancho rechaza la idea. Bebamos y vivamos nosotros. El otro escudero insiste otra vez. Con todo, hemos de pelear siquiera media hora. Sancho dice que eso viola su código personal. No seré yo tan descortés ni tan desagradecido que con quien he comido y he bebido trabe cuestión alguna, por mínima que sea. Recordad esto. Sancho beberá y comerá con otro vecino suyo en el futuro. El otro escudero se ofrece a ofenderlo. Le daré tres o cuatro bofetadas que dé con él a mis pies, con las cuales le haré despertar la cólera. Sancho se enfada ahora. No soy yo hombre que me dejo manosear el rostro de nadie. Recordad esto también. Sancho se pondrá ansioso cuando la gente le toque la cara en futuros episodios. Finalmente, el pacifismo moral de Sancho sale vendedor. Lo más acertado sería dejar dormir su cólera a cada uno que no sabe nadie el alma de nadie. Según se va acercando el duelo de los caballeros, Cevantes nos ofrece otra parodia extrema del amanecer clásico, teñido de misticismo oriental según los pájaros multicolores van cantando diversas canciones. Ya comenzaban a gorjear en los árboles mil suertes de pintados pajarillos. En sus diversos y alegres cantos parecía que daban la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y balcones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro. El cielo gotea número infinito de líquidas perlas y las plantas brotaban y llovían blanco y menudo al jófar. Ya vimos este homónimo para las gotas de rocío o diminutas perlas en la historia del cautivo de la primera parte. ¿Sabías qué? Sancho Panza casi nunca está dispuesto a recurrir a los golpes, excepto durante la primera parte en Sierra Morena, cuando el escudero ataca al viejo cabrero después del brote de locura de Cardenio. Habrá otra excepción hacia finales de la segunda parte. Pero el exótico amanecer es groseramente interrumpido por un pasaje carnavalesco. Ahora que puede ver, algo de la nariz del otro escudero provoca el miedo de Sancho. Mas apenas dio lugar la claridad del día para ver y diferenciar las cosas, cuando la primera que se ofreció a los ojos de Sancho Panza fue la nariz del escudero del bosque, que era tan grande que casi le hacía sombra a todo el cuerpo. El tamaño de la nariz, como berenjena, trae connotaciones étnicas, y las convulsiones de Sancho se describen mediante otro término arábico, como niño con alferecía. Del mismo modo, el duelo entre caballeros, que sigue a continuación, parodia un encuentro épico entre un español y un árabe. El caballero del bosque se revela ahora como el caballero de los espejos, con su armadura cubierta de muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos. ¿Con qué fruto se compara la nariz de Tomé Cecial? A. Zanahoria B. Papaya C. Berenjena Respuesta correcta C. Berenjena Don Quijote pide ver su cara, pero el otro caballero dice que ya habrá tiempo para eso cuando termine la batalla. Don Quijote se crece para la ocasión. Si Dios, si mi señora y mi brazo me valen, veré yo vuestro rostro, y vos veréis que no soy yo el vencido Don Quijote que pensáis. Nótese la crisis personal aquí. Don Quijote lucha contra la negación de sí mismo. Eso es todo por ahora, amigos. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!